hola y sean bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar de un tipo de corte llamado shallow cut primero les voy a mostrar en el vídeo que es y después lo vamos a sumar con un pic and roll y van a ver la manera que tenemos de aprovechar este tipo de corte antes del pic primero vamos a mostrar lo que es el shallow cut esperen que le bajó de volumen ahí está este corte que está haciendo este muchacho acá esto es el shallow cut básicamente vamos a volver atrás un segundo bien fíjense dónde arranca si aproximadamente viene desde 45 pasa por el eje y se va hacia el otro lado de 45 si ese sería el shallow cut y luego acá lo van a unir con un juego de parejas de pic and roll que acá lo estamos viendo y ahí termina en una ley vamos a dar más ejemplos así lo entienden bien vamos a buscar el shallow cut shallow cut acá se está dando miren acá es este tipo de corte si que hace este tipo de corte limpia la zona ahora vamos a ver que a ver otra vez el juego de parejas el pican roll limpia la zona si acá también se está produciendo si nos podemos ver un bloque indirecto sí pero esto es más que nada para despistar fíjense que el pase borro acá ahí va el pase hacia la zona está totalmente libre la zona y una de las cosas que ayuda a esto es el shallow cut justamente y vamos a darle a play igual vamos a seguir viendo ejemplos vamos a seguir viendo ejemplos está bueno aprender así pasa el poste alto de nuevo el pic que se está jugando acá el juego de parejas y acá está el shallow cut fíjense que otra vez esto va a hacer que limpia en la zona y el pase al rol para que pueda anotar totalmente sin nadie en la zona pintada prácticamente este es el gran beneficio del shallow cut hace que la defensa de la defensa se confunda nuevamente miren 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 del otro lado el lado débil dos jugadores uno entre la unión de 45 esquina el otro jugador está llegando a la esquina esto hace que los defensores si bien están atentos al pic también tiene que estar atento a un posible pase si se está jugando el pican roll acá tenemos dos defensores totalmente atentos al juego de parejas y el shallow cut el shallow cut en este caso se va a venir hacia esta zona y lo que nos va a liberar es nuevamente la zona pintada porque porque este defensor que podría ayudar para para vamos a borrar y vamos a hacer a señalizar lo bien este defensor que podría jugar en este juego de parejas si se va a ir en el corte con el atacante entonces eso es lo que nos va a dejar totalmente la zona libre porque este defensor marcar esto mejor este defensor si no hubiera este tipo de corte en este caso podría ayudar en la caída pero como si es que ayuda en la caída puede haber un pase a esta salida puede haber un pase desde acá hasta acá él prefiere seguir con su atacante y esto nos libera totalmente la zona pintada es un poco difícil de verlo al principio pero una vez que lo ven dos o tres veces se dan cuenta de qué es un shallow cut y los beneficios que les puede traer nuevamente shallow cut se está dando acá en la zona pintada para limpiar la zona del juego de parejas acá fíjense como este jugador se está yendo a la esquina y vamos a este jugador se está yendo a la esquina le señala a su compañero que se vaya a 45 para aprovechar bien el tema de los espacios el shallow cut se está abriendo el defensor lo va a seguir y va a haber una caída del grande que va a estar totalmente libre para anotar ahí va a estar justo miren encima acá lo están saliendo a defender de step entonces qué quiere decir el shallow cut es una manera muy buena de atacar una defensa step en el pican roll si hay que ver contra qué defensa nos conviene usarla en este tipo de corte del shallow cut fíjense cómo nuevamente le salen de step y acá nos vamos a encontrar con la caída del otro lado algo que quiero señalizar de este lado hay un tema si este defensor que se encuentra acá hubiera estado dos pasos más adentro de la zona esto si hubiera estado dos pasitos más adentro de esta zona podría haber saltado ante la caída si cómo se puede evitar esto porque este sería el last en esta situación si el last significa el último jugador de la defensa que puede saltar a la ayuda en este caso que sería el primer jugador que puede saltar la ayuda el último jugador de defensa a eso es lo que me voy a referir acá el ataque podría haber usado un cambio de posición justamente para que los jugadores los defensores también estén atentos tanto al juego de parejas a la caída y encima el cambio de sus atacantes entonces esto generalmente hace que el last se deshabilite igual en este caso no fue necesario porque como vemos no tenía ni un pie en la zona pintada vamos a darle a play ahí igual fíjense en la caída que intenta de llegar por eso digo con un cambio de marcas acá si es que los defensores cambian si perdón siguen con su marca quizás este last no ni siquiera estaría molestando acá pero bueno terminan anotando igual vamos a ver la última jugada mano en mano acá se está dando ya el shallow cut ahí lo podemos apreciar la caída del interno el jugador que jugó el mano en mano se está yendo a la esquina en teoría el jugador 23 tendría que ir a 45 vamos a ver qué es lo que pasa justamente de 23 a 45 el jugador que jugó el mano en mano a la esquina y el shallow cut libera la caída del interno en este caso para una anotación de alley up bueno espero que les haya gustado el contenido si fue así y les sirvió pueden dejar un me gusta si no están suscrito al canal los invito a que se suscriban obviamente que activen la campanita si youtube les avisa cada vez que subo nuevo contenido y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego